Estamos de retorno con el programa, 21 horas con 49 minutos. Saludamos a todas las personas que están con nosotros, que están junto a la televisión. Se pueden comunicar a 720-50-222. Participe del programa, escríbanos. Es importante también que usted se comunique con nosotros. Y lo habíamos mencionado antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar a continuación? ¿Y esto por qué? Por los casos que se han registrado de violencia. Sobre todo estamos hablando de embarazos a niñas, adolescentes. En Cochabamba se ha realizado la segunda interrupción ilegal del embarazo a una niña de 13 años. Producto de una violación, se ha registrado otra denuncia vinculada a una persona efectiva de la policía. En este caso, además, prostituía a la menor de 13 años. Y nos preocupa por el índice de violaciones, de violencia hacia las niñas, adolescentes, que hacen que de verdad se tenga que tomar acciones. Y lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, junto a nuestra invitada que nos acompaña ya en Cochabamba. Por eso le vamos a dar la más cordial bienvenida a Jinky Rusta, directora de la Oficina Jurídica de la Mujer. ¿Cómo estás, Jinky? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriela te saluda desde La Paz. Es un gusto, como siempre. Buenas noches, Gabriela. Más bien, por el contrario, gracias por la invitación. Y considero que el tema que se va a tratar hoy día es de suma importancia para la sociedad en general. De verdad, Jinky, nos ha puesto a pensar incluso este tema y cómo estamos en la normativa. Realmente existe un conocimiento de la sentencia constitucional de 2014 que habla de la interrupción legal del embarazo. ¿En qué circunstancias estamos hablando de niñas que han sufrido una violación y a raíz de eso a corta edad están embarazadas? ¿Qué procede? ¿Los mecanismos? ¿La justicia opera adecuadamente? Hemos visto un caso en Chiquisaca con una niña de 10 años. Hoy se han presentado dos casos ya de interrupción legal del embarazo a niñas de 13 años. Una nueva denuncia ya también en Cochabamba. Estoy ya vinculando a un efectivo policial. Y era ahí la consulta, Jinky, de ahí te traslado la misma. ¿Cómo estamos en tema de, primero, de los datos de los casos que se registran? Y, segundo, en el conocimiento y la aplicación de las normas. Bueno, considero importante, como tú decías, señalar los datos que se tienen sobre el tema de violencia sexual. Tenemos datos de la Organización Panamericana de la Salud de Bolivia, donde indica que Bolivia tiene la tasa más alta de violencia sexual en América Latina. ¿Qué significa? Que el año 2017 se han tenido 1.324 casos de violaciones de niñas. Es un promedio de 3 a 4 por día. También el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que es decir, el Ministerio de Justicia, nos ha indicado que Bolivia registra 246 embarazos no planificados de adolescentes menores de 18 años. Y el 17% de este dato, de los 246, son producto de violación sexual y son de niñas menores de 15 años. Es decir, según otra organización, que es la Misión Internacional, nos dice que 16 niñas sufren violencia sexual cada día y solo 5 denuncian. El otro porcentaje no denuncia porque el agresor es una persona de su entorno más cercano de la niña o adolescente que ha sido víctima de violencia. Y además también solo el 2% recibe el tema de una terapia psicológica. Entonces, estos datos alarmantes realmente nos indican que la violencia sexual está creciendo en mayor escalada en todo Bolivia. Y además el problema del embarazo. Como tú decías, ya tenemos varios casos de embarazos no deseados de niñas, niñas y adolescentes. Y que tampoco estamos viendo que se cumpla de una manera efectiva la sentencia constitucional 0206 del 2014. Jinky, precisamente quiero ir a ese punto, si me permites. Ahí están los datos que obviamente como sociedad nos preocupan. Cada día se están registrando en promedio 16 casos de violación por esos datos. El viceministerio maneja otros similares, 12 niñas resultan embarazadas. Varios casos que se están registrando en la actualidad los estamos conociendo y nos están alarmando. Y a partir de ello es importante mencionar que existe la sentencia constitucional del año 2014 que señala precisamente sin una orden judicial no es necesario el hecho de contar con una orden judicial para poder realizar una interrupción legal del embarazo cuando es producto de una violación. Pero si recuerdas, Jinky, el caso de Santa Cruz nos alarmaba mucho porque se demoraba más de un mes. El caso de Chukisaca, lo propio. La vida en riesgo está de una niña de 10 años violada y en estado de gestación. Entonces, ahí va la consulta que te decía hace instantes. ¿Cuál es la situación? El conocimiento de las normas, la información que se tiene que dar a las víctimas de violación y más aún cuando son niñas o adolescentes. Bueno, tenemos que dividir en dos partes tu pregunta porque primero tenemos que confesar con mucha pena que hay muchas autoridades, tanto de la Defensoría de la Niés, del Servicio Integral, autoridades del Ministerio Público, autoridades de salud que no conocen el contenido de la sentencia constitucional número 206, quebrado 2014. Es más, el gobierno ha hecho protocolos para ver cada instancia, cuáles tienen que ser sus acciones concretas, empezando de la policía, cuando hay un caso de un embarazo no deseado de una niña. Porque no podemos olvidar que el embarazo es una forma de tortura para una niña. Entonces, ante el desconocimiento de las instancias que tendrían que manejar la ley, porque la sentencia constitucional y los protocolos claramente dicen que no se tendría que exigir ni la querella, ni la imputación, ni la acusación y además no necesitan ninguna orden de ninguna autoridad, ni judicial, ni fiscal para solicitar la interrupción del embarazo. ¿Qué significa? Que basta que la familia de la niña o adolescente o también puede ser de la mujer haya sentado la denuncia, tanto en la policía como en el Ministerio Público, simplemente con la fotocopia de la denuncia tendría que acceder a la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo estamos en tema del trabajo en la familia? Un dato que me llamaba la atención, Ginqui, que tú mencionabas estaba relacionado precisamente a la mayor parte de los involucrados, de los acusados, de las violaciones que se registran están en el entorno familiar, en el entorno más cercano, más de un 70% está relacionado ahí. Y eso incide en que a veces las denuncias no llegan a una sentencia. El nivel de denuncias con las sentencias ejecutoriadas todavía es una brecha grande. Evidentemente, también vamos a afirmar que no existe una articulación de datos entre la violencia sexual seguido del embarazo de los adolescentes ni la interrupción legal, a pesar de que existen los protocolos y no hay el registro. En todos los protocolos nos dice la obligación de los centros médicos que tienen de registrar los embarazos de niñas y adolescentes. Y lamentablemente el índice de impunidad es cada día mayor, puesto que se dan las denuncias en la defensoría o en la instancia que tengan que conocer el hecho y lamentablemente las denuncias quedan simplemente o en rechazo o quedan en denuncias porque no hay un seguimiento efectivo de parte de las instancias llamadas por ley para lograr una sentencia con referencia al agresor. Tenemos casos lamentables que se ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la última audiencia de ejes temáticos en Jamaica, donde se ha visto y se ha presentado un documento donde lamentablemente las niñas son desvictimizadas al extremo que cuando denuncian o se atreven a romper el silencio de la violencia sexual en su entorno familiar, estas son remitidas inmediatamente a un centro de acogida para precautelar su integridad. ¿Y qué pasa? La niña está llevada a un centro de acogida y la familia se olvida de la niña. La niña, lamentablemente nadie sigue la instancia judicial contra el agresor. Yo he conocido casos personalmente donde el agresor, cuando la niña ya tenía 18 años, no había una sentencia, el proceso había quedado archivado y el agresor, el padre, el padre biológico, el padrastro, estaba pidiendo ante el juzgado de la niñez la restitución de la niña de 17, 16 años, la restitución nuevamente a su entorno familiar. O sea, yo creo que ya llegamos a extremos de impundado, entonces yo creo que como sociedad debemos reflexionar sobre qué acciones tendríamos que tomar con referencia a la prevención, a la sanción efectiva de casos de violencia sexual a niñas y adolescentes. Sin duda, nos compete a todos ese trabajo, Jink. Quiero cerrar la entrevista. Es importante siempre ello, ¿no? Denuncien, se conocen, somos parte también de la sociedad y no podemos quedar al margen cuando se presentan este tipo de casos, cuando conocemos, escuchamos, hemos visto, para poder realizar las denuncias y el apoyo también que se pueda brindar desde las instituciones llamadas por ley, pero también desde otras instituciones, organismos que trabajan o que dan cierta orientación en ese sentido. Es importante siempre esa recomendación, Jink. Claro que sí. Bueno, para terminar, yo también quiero hacer énfasis que tenemos un código niño, niña y adolescente que es de especial protección a nuestras niñas y tenemos artículos referidos al derecho de intimidad, a la protección de imagen, tanto en el código como en el reglamento. Y algo que nos preocupa como institución es la mayor cantidad de datos que damos a los medios de comunicación en un caso de violencia sexual de una niña, desconociendo nuestro código niño, niña y adolescente, que precautela, ¿no? No podemos, a veces decimos, la niña estaba en el colegio X, en el curso, o sea, estamos dando muchos datos y estamos desconociendo el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de la imagen de esa niña, ¿no? Entonces, un poco para concluir la entrevista en este medio y de que todos los medios tendríamos la obligación, tanto los medios, la defensoría, todas las instancias que conocemos un hecho de violación, tendríamos que conocer el derecho de la privacidad, no tendríamos que ni siquiera tomar entrevistas a los papás, a la familia, ¿no? Porque, obviamente, tomando esas entrevistas, estamos desconociendo los artículos de protección que están previstos en el código niño, niña y adolescente. Exacto. Muchísimas gracias, Ginqui, por estos minutos. Y, bueno, siempre bienvenida a Villala. Gracias, Gabya. Hasta tu oportunidad. Gracias. 22 horas con un minuto. Muchísimas gracias a usted por seguirnos, por estar junto a Villala Televisión. Nos vamos a una nueva pausa, que tendremos al retornar. Vamos a hablar, precisamente, de E-Mapa. ¿Cuál es el propuesto? Ya hablaba, por ejemplo, de lo que ha significado el doble aguinaldo, además de promociones para la adquisición de algunos productos. Todo ello cuando retornemos. ¡Gracias!